Cumbia, cumbia Esta es la cumbia para votar Prende la vela, vamos a bailar Negrita linda, no esté para atrás Tu boca roja, quiero besar Oye mi negrito, vamos a bailar Esta rica cumbia, viene a arrebatar Oye mi negrito, vamos a bailar Esta rica cumbia, viene a arrebatar Es para ti lena, es para ti lena Quien apretar, quien apretar Oye mi negrito, vamos a bailar Esta rica cumbia, viene a arrebatar Oye cariñito, vamos a bailar Bien apretadito, viene a arrebatar Baila marnalito, vamos a bailar Oye sabrosito, viene a arrebatar